Vale, pues hemos hecho el taller de Economía, el primero, y básicamente de lo que has hablado es cómo se hace para valorizar ciertos intercambios que se están produciendo y que a veces no se visualizan, y después cómo se pueden fomentar para que sea más fácil y no sea necesario que haya una previa relación de confianza entre las personas para que hayan estos intercambios. Entonces se ha hablado de la posibilidad de incorporar una moneda propia de CivicWise o de alguna moneda de fuera, parecía que tenía más sentido la de CivicWise, y entonces se ha hablado al final de ver cómo se podría utilizar o traducir esto en valor para la gente. Y entonces se ha hablado de un modelo en el cual cada uno, en función de lo que ha ido generando, decide cómo se utiliza esta moneda. Otro en el cual se pone en común y esto se reparte y se subvenciona en determinadas actividades que lo decide el colectivo. Y un tercero, que no te estoy dejando hablar, ¿a qué puedes explicarlo tú? No, eran dos modelos, el modelo como más centralizado y el modelo como más libre de que cualquier persona puede intercambiar servicios y intercambiar esta moneda complementaria, o un modelo en el que hay un sistema que es el que reajusta el valor de eso. La tercera que salía era como esa intermedia, que era decir, el sistema no permite que se le reste valor, sino solamente incrementarlo. Es decir, tú empiezas con 50 CivicWise y según tu aportación a la red, pues ese valor va aumentando. Pero tú no puedes pagar nada con él. A final de año, en un local camp, todos decidiríamos para qué sirven esos CivicWise y serviría para poder valorar el trabajo hecho por las diferentes personas, pero también para poder fomentar cuestiones que nos interesen para el común, para la red.